Capítulo 3 Cómo organizar por categorías El orden para organizar Sigue el orden correcto de las categorías La puerta se abre con un chasquido y una mujer me mira con cierta ansiedad Hola Mis clientes casi siempre se muestran un poco tenso la primera vez que visito su casa Como ya me han visto varias veces, esa tensión no es producto de la timidez Sino más bien de la necesidad de prepararse para un gran reto ¿De veras crees que es posible poner en orden mi casa? Aquí ni siquiera hay espacio para que pongas los pies No sé cómo podría ordenarla por completo, es en tan poco tiempo Tú dijiste que ninguno de tus clientes ha sufrido un rebote Pero, ¿qué tal si yo fuera la primera? Su excitación nerviosa es casi palpable Pero yo sé sin lugar a duda que cada uno de ellos lo logrará Incluso los que son flojos o desordenados por naturaleza Incluso quienes descienden de generaciones de cochinos O los que tienen ocupaciones excesivas Pueden aprender a limpiar adecuadamente si usan el método con Mari Te contaré un secreto Poner tu casa en orden es divertido El proceso de evaluar cómo te sientes respecto a las cosas que poses Identificar las que ya han cumplido su propósito Expresarles su gratitud y despedirte de ellas en realidad Tiene que ver con examinar tu yo interior Un rito de paso a una nueva vida El criterio con que vas a juzgar es tu propio sentido intuitivo de atracción Y por ello no necesitas teorías complejas ni datos numéricos Todo lo que requieres es seguir el orden correcto Entonces, ármate con muchas bolsas de basura Y prepárate para la diversión Empieza con la ropa Continúa con los libros, papeles y objetos varios Como uno Y termina con los de valor sentimental Si reduces tus posesiones en este orden Tu trabajo fluirá con una facilidad sorprendente Al empezar con las cosas fáciles Y dejarlas más difíciles para el final Podrás afinar poco a poco tus habilidades para tomar decisiones Y así acabará por parecerte sencillo En la primera categoría La ropa Para tener mayor eficiencia Te recomiendo vivir las prendas en las siguientes subcategorías Camisas, blusas, suéteres, etc Pantalones, faldas, etc Ropa para colgar, sacos, abrigos, trajes, etc Calcetines, ropa interior, bolsas de mano y cosas similares Accesorios, bufandas, cinturones, sombreros, etc Ropa para actividades específicas, trajes de baño, uniformes, etc Y zapatos Yo incluyo las bolsas de mano y los zapatos dentro de la ropa ¿Por qué es el orden óptimo? En realidad no estoy segura del por qué Pero con base en la experiencia Que he ganado al dedicar la mitad de mi vida a la organización Puedo decirte con certeza que funciona Créeme, si sigues este orden Trabajarás y alcanzarás resultados visibles sorprendentemente rápido Es más, como solo conservarás las cosas que amas Tu energía y alegría aumentarán Aunque te canses físicamente, te sentirás tan bien por deshacerte de los objetos innecesarios Que te será difícil dejar de hacerlo Sin embargo, lo importante es decir Qué conservar, qué cosas te harán felicidad si las conservas en tu vida Elígelas como si estuvieras identificando objetos que te fascinaban en un aparador Cuando entiendas lo básico Pongas tu ropa en un montón Tomes con la mano cada prenda y te preguntes si te inspira alegría Tu festival de organización habrá comenzado Ropa Pon en el piso cada una de tus prendas El primer paso es revisar cada guardarropa, armario y cajón que haya en la casa Y juntar toda tu ropa en un solo sitio No dejes un solo guardarropa o cajón sin abrir Asegúrate de recolectar hasta tu última prenda de vestir Cuando mis clientes creen que han terminado Siempre les pregunto ¿Estás seguro de que en toda la casa ya no queda una sola de tus prendas? Luego añado Puedes olvidar cualquier prenda que encuentres después de hacer esto Irá directo Puedes olvidar cualquier prenda que encuentres Después de esto No Puedes olvidar cualquier prenda que encuentres después de esto Irá directo Irá directo al montón para tirar Les dejo claro que hablo muy en serio No pienso dejarlos guardar nada de lo que encuentren después de concluir la organización Sus respuestas suelen ser Espera, espera Debe dar algo en el guardarropa de mi esposo O Creo que colgar algo en el recibidor Tras las cuales dan una última vuelta por la casa Y añaden algunos objetos más a la pila Este ultimato suena un poco como el sistema de retiro automático para pagar cuentas en el banco Pero cuando mis clientes saben que hay una fecha límite fija Urgan en su memoria una vez más porque no quieren perder ropa sin que les den una oportunidad de decidir Aunque rara vez tengo que cumplir mi amenaza Si alguien no recuerda determinada prenda a esas alturas es obvio que no le inspira alegría Y por lo tanto soy implacable La única excepción son las prendas que estén en la lavandería Cuando se ha juntado toda esa ropa el montón suele llegar a la altura de la rodilla En las camisas se incluye ropa para cada estación desde playeras y camisolas hasta suéteres de tejidos El número promedio de prendas en esa pila es de 160 Al confrontarse con su primer obstáculo en el proceso de organización La mayoría de las personas quedan asombradas ante el volumen de lo que poseen Llegado de este momento suelo decir Empecemos con la ropa que está fuera de temporada Tengo una buena razón para elegir para su primera ronda organizativa Es la categoría que más fácilmente nos conecta con nuestra intuición sobre la ropa que nos sentimos a gusto Si mis clientes comienzan con ropa que usan Es probable que piensen cosas como Esto no me inspira alegría, pero me lo puse ayer ¿Qué hago si me quedo sin ropa que ponerme? Eso les dificulta tomar una decisión objetiva Como la ropa de fuera de temporada no tiene una utilidad inmediata Es mucho más fácil determinar si trae alegría o no Cuando ordenas ropa que está fuera de temporada Te recomiendo hacerte esta pregunta ¿Quiero volver a ver esa prenda la primera vez que esté en temporada? ¿O para reformularla? ¿Tendrías ganas de ponerte esto si la temperatura cambiara de repente? Si tu respuesta a Quiero volver a ver esto es Bueno, no necesariamente Entonces tira la prenda Y si la usaste mucho durante la última temporada No olvides expresarle tu gratitud Quizá temas quedarte sin ropa que usar Si sigues ese criterio Pero no te preocupes Tal vez parezca que has tirado muchísimas cosas Pero si en verdad decidiste conservar la ropa que te da placer Te quedarás con lo que necesitas Una vez desarrollado el don de elegir lo que te encanta Puedes avanzar con una subcategoría de ropa de temporada Recuerda, lo más importante es que te asegures de recolectar cada una de tus prendas de vestir Y tomarlas con la mano Ropa de casa El tabú de desechar la ropa en buen estado Tirar algo que aún es perfectamente utilizable Podría parecer un desperdicio Sobre todo si lo compraste tú mismo En estos casos Mis clientes suelen preguntarme Si pueden conservar prendas que nunca usarán en la calle Para usarlas como ropa de casa Si les digo que sí Acumularán más y más de casa Sin que se reduzca el volumen total Dicho lo contrario Debo confesar que una vez Yo misma hice esto con la ropa que nunca usaría en la calle Montones de suéteres Blusas Vestidos que no me van O que nunca usé No tardé mucho en hacerme al hábito De convertir esas prendas en ropa de casa En lugar de tirarlas Sin embargo prácticamente nunca las usé Pronto descubrí que muchos de mis clientes También tenían colecciones olvidadas de ropa de casa Cuando les pregunté por qué no la usaban Sus respuestas fueron muy reveladoras No me puedo relajar cuando las uso Me parece un desperdicio usarlas en casa Cuando en realidad son para salir No me gustan, etc. En otras palabras Estos desechos no son ropa de casa en lo absoluto Llamarlos así solo hace que tardes más en desechar lo que no te hace feliz Hay tiendas especializadas en ropa de casa Y el diseño, los materiales y el corte están pensados para relajar Obviamente se trata de un tipo de ropa muy distinto del que usamos para salir Las playeras de algodón son quizás el único tipo de ropa común que puede reusarse en esta categoría A mí no me parece bien conservar ropa que no nos gusta para relajarnos en casa El tiempo que pasamos en casa es una parte preciosa de la vida Su valor no debe de cambiar porque nadie nos ve Entonces, a partir de hoy Rompe con el hábito de convertir en ropa de casa las prendas que no te encantan El verdadero desperdicio está en no desechar la ropa que no te gusta sino usarla Aunque te esfuerces por crear el espacio ideal para tu estilo de vida ideal Justo porque nadie está ahí para verte Tiene mucho más sentido reforzar una autoimagen positiva usando ropa que sí te gusta Lo mismo ocurre con las pijamas Si eres mujer, ponte algo femenino o elegante para dormir Lo peor que puedes hacer es usar unos panties desgastados He conocido a personas que se visten así todo el tiempo Despiertas o dormidas Si los pants son tu atuendo cotidiano Acabarás por parecer una parte de ellos Lo cual no resulta muy atractivo Lo que usas en tu casa tiene un impacto en tu propia imagen ¿Cómo guardar la ropa? Dóblala bien y solucionarás tus problemas despacio Después del proceso de selección Mis clientes suelen quedarse con solo una tercera o cuarta parte de las prendas que tenían al principio Cuando la ropa que ellos quieren conservar queda apilada en el suelo Será hora de empezar a guardarla Pero antes de ese paso te contaré una historia Una vez soy una cliente con un problema que yo no entendí Aquella ama de casa de cincuenta y tantos años me contó durante nuestra entrevista inicial Que en su casa no había espacio suficiente para guardar toda su ropa Sin embargo los planos mostraban que no solo tenía dos guardarropas completos para ella sola Sino que ambos eran 1.5 veces más grandes que el promedio Aunque esto debía brindar bastante espacio Ella tenía Aunque esto debía brindar bastante espacio Ella tenía además un perchero con tres rieles llenos de ropa Asombrada calculé que debía tener más de 2.000 prendas en su guardarropa Hasta que visité su casa entendí Al abrir su guardarropa que abarcaba toda la pared quedé boquiabierta Vi no solo abrigos, faldas sino también playeras, suéteres, bolsas e incluso ropa interior Toda colgada impecablemente en ganchos De inmediato mi cliente me explicó con todo detalle su colección de ganchos para ropa Este tipo está hecho especialmente para que no se resbale la ropa tejida Estos son hechos a mano Los compré en Alemania Después de un discurso de 5 minutos me sonríe Dijo, la ropa no se arruga si la cuelgas Y también dura más, ¿no? Después de hacerle más preguntas descubrí que ella no doblaba su ropa en absoluto Existen dos métodos para guardar tu ropa Uno es ponerla en ganchos en un perchero Y el otro es doblarla y guardarla en cajones Yo entiendo que a la gente le guste colgar su ropa Cuesta mucho menos trabajo Sin embargo, recomiendo que el método principal para guardarla sea doblarla Pero es muy engorroso doblar ropa y guardarla en el cajón Es mucho más fácil colgarla en un gancho y meterla en el guardarropa Si tú piensas esto, no has descubierto el verdadero impacto de doblar El espacio que se ahorra colgando la ropa no puede siquiera compararse con el que se ahorra doblándola Aunque depende un poco del grosor de la ropa en cuestión Tú puedes guardar de 20 a 40 prendas en el espacio que se requiere para colgar 10 La cliente de la que te hablé tenía solo un poco más de ropa que el común de la gente Si la hubiera doblado no habría tenido problemas para que copiaran un guardarropa Al doblarla cuidadosamente solucionarás casi todos los problemas de almacenamiento Pero no es el único efecto de doblar El verdadero beneficio es tomar cada prenda con las manos A medida que corre la prenda derrama más energía en ella La palabra japonesa para curación es teate Que significa literalmente poner las manos La palabra se originó antes del desarrollo de la medicina moderna Cuando la gente creía que poner la mano sobre una herida ayudaba a curarla Nosotros sabemos que el contacto físico suave de un padre Como tomar las manos, dar palmaditas en la cabeza y abrazar Tienen un efecto calmante en los niños De manera similar el masaje firme pero suave que dan las manos humanas Contribuye mucho más a deshacer contracturas musculares Que el aporreo de las máquinas de masajes La energía que transmiten las manos de una persona en nuestra piel Parece curar el cuerpo y el alma Lo mismo ocurre con la ropa Yo creo que cuando tomamos la ropa en nuestras manos y la doblamos con cuidado Le transmitimos energía, lo cual tiene un efecto positivo en ella Al doblarla adecuadamente la mantenemos en forma y borramos sus arrugas Lo cual hace que su material se vuelva más fuerte y vibrante La ropa bien doblada tiene una resistencia y un brillo que puede observarse de inmediato Y distinguirse claramente de la que se ha metido con descuido en un cajón El acto de doblar implica mucho más que compactarla para guardarla Es un acto de cariño, una expresión de amor y aprecio por la manera en que esa ropa contribuye con tu estilo de vida Por lo tanto, cuando la doblemos debemos hacerlo de corazón y agradecerle por proteger nuestro cuerpo Además, doblarla después de lavarla y secarla es una oportunidad para observarla con pleno detalle Por ejemplo, podemos detectar zonas donde la tela está raída o empieza a desgastarse Doblar es en verdad una forma de diálogo con nuestro guardarropa Los trajes tradicionales japoneses, el kimono y el yukata Siempre se doblan en rectángulo para que ocupen perfectamente en cajones diseñados para sus dimensiones uniformes No creo que exista otra cultura en el mundo que se ajuste de manera tan precisa los espacios de almacenaje a la ropa Los japoneses entienden muy rápido el placer que produce doblar la ropa Casi como si estuvieran programados genéticamente para esa tarea ¿Cómo doblar? La mejor manera de doblar para una apariencia perfecta La ropa está recién lavada y lista para guardarse, pero aquí mucha gente se bloquea Doblarla parece ser un trabajo excesivo, sobre todo porque volverá a usarse muy pronto Muchas personas no se molestan al hacerlo, ni muy pronto tienen un montón de ropa en el suelo Caen en la rutina diaria de tomar algo del montón para ponérselo mientras la pila crece y crece Hasta que al final cubre la habitación de esquina a esquina Si esto te describe, no te preocupes Ninguno de mis clientes sabe cómo doblar la ropa adecuadamente cuando empiezan a tomar clases conmigo De hecho, varios de ellos han confesado que nunca la doblan Yo he abierto guardarropas tan llenos que la ropa parecía haberse empacado al vacío Y he visto cajones repletos de prendas enrolladas y retorcidas como fideos Podría incluso pensar que mis clientes desconocen el significado de la palabra doblar Sin embargo, cuando termina mi curso, todos sin excepción acaban por decirme que doblar es divertido Una de mis clientes, una joven ventiañera, detestaba tanto doblar que su madre solía venir a doblársela Sin embargo, durante el curso llegó a gustarle tanto que incluso enseñó a su madre cómo doblarla correctamente Cuando domines esta técnica, te gustará practicarla todos los días y te será una habilidad útil para el resto de tu vida En verdad, ir por la vida sin saber doblar la ropa es una enorme desventaja El primer paso es visualizar cómo se verá el interior de tu cajón cuando termines La meta debe ser organizar el contenido para que ubiques de un vistazo dónde está cada objeto Tal como ves el lomo de tus libros en el librero La clave es guardar las cosas de manera vertical, no horizontal Algunas personas imitan los aparadores de las tiendas Pues doblan cada prenda para formar un gran cuadrado Y luego ponen una sobre otra Esto está muy bien para mostrar las ventas de temporada en las tiendas Pero no para lo que nos proponemos hacer en casa Donde nuestra relación con esas prendas es a largo plazo Para guardar la ropa verticalmente debemos compactarla haciéndole más pliegues Algunas personas creen que a más pliegues más arrugas, pero no es así Lo que causa las arrugas no es el número de pliegues, sino el grado de presión que se aplique Incluso las prendas poco dobladas se arrugan si se guardan apiladas Pues el peso de la ropa actúa como una prensa Piensa en la diferencia que hay entre doblar una hoja de papel y 100 hojas de un tirón Es mucho más fácil lograr un pliegue nítido cuando se dobla una pila de papeles a la vez Cuando ya tengas una imagen de cómo se verá el interior de tus cajones, empieza a doblar El propósito es doblar cada prenda en un rectángulo simple y regular Primero cada lado de la prenda hacia el centro y las mangas hacia adentro para formar un rectángulo No importa cómo doblen las mangas, a continuación toma un extremo el rectángulo y dóblalo hacia el otro extremo Luego vuelve a doblar en metades o tercios El número de pliegues debe ajustarse para que cuando la ropa doblada quede vertical sobre el extremo Quepa la altura del cajón Este es el principio básico Si el resultado final tiene la forma correcta pero queda demasiado flojo y blando Como para sostenerse verticalmente, es una señal de que tu manera de doblar no se ajusta al tipo de ropa Cada prenda debe tener su propio punto óptimo, donde la sientas bien Una forma de doblarse que le vaya bien a esa prenda Esto varía según el tipo de material y el tamaño de la prenda Y por ende necesitarás ajustar tu método hasta encontrar el que te funcione No es difícil Al ajustar la altura de la prenda mientras la doblas para que se sostenga bien Encontrarás este punto óptimo con una facilidad sorprendente Esta acción se vuelve más fácil si doblas los materiales delgados y suaves con mayor firmeza Reduciendo considerablemente su anchura y altura Y los materiales gruesos y flojos con menor firmeza En los casos donde un extremo de la prenda es más grueso que el otro Conviene sostener el extremo más delgado con la mano mientras doblas No hay nada más satisfactorio que encontrar este punto óptimo La prenda de vestir mantiene su forma aunque se sostenga verticalmente Y se siente bien cuando la tomas con las manos Es como una epifanía Entonces, ¿es así como siempre quisiste que te dolaran? Un momento especial en que tu mente y la prenda de vestir se conectan Me encanta la forma en que se ilumina el rostro de mis clientes cuando llega ese momento Gracias por ver el video